Hola, ¿qué tal mis bellezas? Bienvenidas a este nuevo video. Bienvenidas a este canal. Yo soy Susana y mis bellezas ya vieron, me las llevé a Parisina. Esta Parisina se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. La verdad no se pueden perder este video. Quédense conmigo hasta el final porque sé que les va a gustar. Muchos de ustedes me lo pidieron y bueno, pues aquí lo hago con mucho gusto. Aquí les estoy empezando a mostrar todo lo que tiene de Navidad. Así como estas esferas, ya vieron los colores que hay rojo, dorado, plateado. Y también tienen estos, estas guías. Estas guías son muy económicas, chicas. Miden 2 metros con 10 centímetros y tienen un costo de 50 pesos. Y bueno, aquí les voy a empezar a mostrar las Nochebuenas que tienen muchísimos colores, pero también diferentes modelos. Aunque sea el mismo color, pero diferente modelo y se ven preciosas. Mis bellezas, si aún no se han suscrito, apóyenme suscribiéndose y déjenme de una vez un like. Es completamente gratis para ustedes, ya lo saben, y a mí me ayudan muchísimo. Además, de esa manera me doy cuenta si les agrada mi contenido o no. Y bueno, aquí les estoy mostrando estas Nochebuenas. Ya vieron, unas tienen brillo, otras tienen así nada más como velito. Unas son rojas, otras tienen un rojo, pero más quemado. Hay también plateado, dorado. Bueno, hay muchísimas Nochebuenas diferentes colores. Mis bellezas, si no han ido a mi Instagram, estoy como decorando con Susana. Ahí las espero también. Y bueno, de una vez las invito a ver mis videos anteriores, porque ya saben que yo las llevo a diferentes lugares para mostrarles todo lo de decoración para su hogar. Y bueno, aquí les estoy mostrando o mi esposo les está mostrando algunos modelos. Y ya saben, en Parisina también vas a encontrar árboles de Navidad o pinos, como ustedes le llamen. Este, por ejemplo, mide 2.10, es verde y cuesta mil pesos. Pero también hay blanco, hay nevado y obviamente diferentes tamaños. Vean, este blanco es un poco más chico y cuesta 700 pesos. hay unos más delgaditos, unos que se ven así más pachoncitos, más... Entonces, pues ustedes elegirán el que más les guste. vean este nevadito. mide 1.80 y cuesta 1.300 pesos. Este es otro. 2.500 pesos. Ahí está. Y este es otro que es más grande. Mide 2.40 y cuesta 5.000 pesos. Y sí, mis bellezas. En Parisina también venden cuadros decorativos. Hay diferentes tamaños y tienen un excelente precio. Hay desde 130 pesos vean qué bonitos están. Hay unos de 170, uno así. Este, por ejemplo, 150 pesos. En fin, tienen muchísimos cuadros decorativos. Y bueno, quiero mostrarles estos bonitos moños. 30 pesos cuestan. Hay otros que están más, más, este, más grandes y obviamente su precio es más elevado. 50 pesos. La verdad es que están muy bonitos esos moños, chicas. Estos son plateados en 20 pesos, 50 pesos, 30 pesos, dependiendo el tamaño. También hay cascabeles para nuestras manualidades. Ya saben que aquí en Parisina van a encontrar tela y todo para tus manualidades. les recuerdo que esta es Parisina y se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo. aquí van a encontrar muchas ramitas así como de estas que tienen diferentes modelos. Vean, estas tienen manzanitas, otras tienen las nochebuenas, otras tienen esferas, así. Estas plateadas también están muy lindas. Por lo regular son los mismos modelos, son como cuatro modelos, cinco modelos y esos modelos diferentes colores. Y tan solo por 15 pesos. ya sabemos que este tipo de ramitas son muy útiles para nuestra decoración. Aquí les sigo mostrando los colores que tienen. Chicas, déjenme decirles que esta Parisina está muy grande, son tres pisos y la verdad es que está súper surtida. A mí me encantó, está muy grande, está surtida y pues qué más podemos pedir. Vean esas ramitas en verde, si las vieron, ya saben que están en 15 pesos. Y bueno, aquí también van a encontrar estas coronas que hay diferentes tamaños. ahí están los precios 99 pesos. Hay diferentes precios dependiendo pues lo grande que esté. y también hay coronas de adviento y también hay tamaños. Ustedes van a poder decorarlas como a ustedes les agrade. Esta cuesta 50 pesos. estos cascabeles están grandecitos chicas. Vienen así en su cajita, son grandes. Ahorita les voy a decir el precio porque les voy a enseñar de otro color. Y bueno chicas, aquí les estoy mostrando los manteles cuestan 100 pesos. Ahí les dice cuánto mide y todo. Pero vean los modelos que tienen. ahí están las medidas y los modelos. Estos tapetes están muy bonitos, son para la entrada hay dos modelos, aquí está el otro, 130 pesos. Aquí están los otros cascabeles, los rojos y cuestan 90 pesos, al igual que los otros que les acabo de enseñar. Y bueno, van a encontrar la malla, muchos colores y diferentes modelos. Ahí está la medida de cada una. Vean, rojo con verde, rojo con dorado, rojo con blanco, con rayas, gris, como doradito con gris, bueno, en fin, ya saben que aquí van a encontrar muchísimos modelos de mallas por 60 pesos. Y aquí les voy a mostrar más moños, tienen muchísimos modelos chicas y muchísimos tamaños, bueno, chiquitos, medianos, grandes y extra grandes. Estas ramas o varas y bueno, aquí les voy a mostrar muchísimos listones, diferentes modelos que bueno, la verdad es que tienen muchísimos listones chicas, muchísimos. diferentes colores o los mismos colores pero diferente modelo con un detalle con brillos con bueno, la verdad es que necesitan verlos, vean qué lindos están. Y yo rápidamente voy a aprovechar para mandarles saluditos a mi amiga Lupita Pérez, también a Teresa Hernández Gallardo, igualmente a Rosy Bonilla, a Yasmín A.L., a Matilde Hernández, ella nos ve desde Jalapa, Veracruz, a Rebeca Castillo, a Matilde Hernández, a Eri Martínez, y por último a Mariana García Silva. Muchas gracias, gracias por estar aquí, bienvenidas, Dios les bendiga y bueno, tú que tienes tiempo con nosotros, gracias, gracias también, que Dios te bendiga grandemente y si no has escuchado tu nombre, ponte atenta porque la próxima eres tú y si no te has suscrito, apóyame suscribiéndote, déjame tu like, activa la campanita para que YouTube te diga cuando voy a subir un video y bueno, coméntame si me puedes apoyar compartiendo con alguna amistad, algún familiar, yo te lo voy a agradecer muchísimo y todo esto que te estoy mencionando, ya sabes que es completamente gratis, no vas a pagar ni un peso y la verdad es que me vas a ayudar muchísimo para este canal. Y bueno, chicas, déjame decirte que es un placer para mí llevármelas, llevármelas a los diferentes lugares. Vean qué bonitos están estos listones, chicas. No se les olvide ir a mi Instagram que estoy como decorando con Susana, ahí las voy a esperar y también las invito a ver mis videos anteriores. Yo sé que les van a encantar porque las he llevado a diferentes lugares y donde encontrarán muchísima decoración. Vean estas esferas, chicas, son de acrílico transparente. Vean qué bonitas están, son diferentes modelos, tan solo por 20 pesos cada una. mis bellezas ya saben que en parisina siempre van a encontrar cojines de diferentes modelos. Este es como rectangular. color. Ay, esa tela bien rica, bien calientita, 120 pesos cuesta. Estos ya son normales, pero vean los colores que tienen, azul, café, rojo, gris, beige, negro también había por 99 pesos. Bueno, 100 pesos. Acá hay de otros modelos, otras telas por 70 pesos. La verdad es que tienen un extenso surtido. Si vas a decorar en azul, mira, este está genial. Aquí están el rojo. Aquí les estoy mostrando así como rápido cómo están. Y esos los cuatro lados, así está. Muchísima gente que había, muchísima gente, chicas. La verdad está muy padre ir a esta parisina. Y saben qué? Van a encontrar muchísimos tapetes o alfombras. Ahí se los están mostrando. Los tienen exhibidos y la verdad es que están súper padres. En vivo se ve mejor. Y bueno, chicas, también venden salas. Estas salas las venden hay diferentes colores, diferentes modelos, diferentes tamaños. Tamaños. Y nadie se puede sentar porque pues ahí dice no sentarse y la gente está respeta, ¿no? y bueno, también yo sé que ustedes van a querer manteles y bueno, aquí hay tela para manteles y les voy a estar mostrando algunos modelos muy navideños. acá está otro. Créanme que la gente se estaba llevando muchísimos muchísima tela, o sea, la verdad es que la gente está comprando ya muchas cosas de navidad y bueno, pues vamos a adelantarnos un poquito para que no estemos a las prisas a la mera hora, ¿verdad? Ahí les estoy poniendo los precios que la verdad es que está muy barata la tela o digamos que está a buen precio. les recuerdo que esta es parisina y está en el centro histórico de la ciudad de México ahí en el zócalo esta está muy bonita esta tela eh 30 pesos cuesta el metro si quieren hacer alguna cortinita para la la cocina o simplemente para el mantel o quieren hacer los manteles individuales bueno ya será cuestión de ustedes y mis bellezas fue un placer para mí llevármelas de recorrido a este lugar espero que les haya gustado y que me dejen su like por favor suscríbanse no les cuesta nada mis bellezas las espero en mi instagram que es decorando con susana y también las espero a ver mis videos anteriores yo sé que les van a gustar pónganme un comentario eh sugiéranme a dónde quieren que las lleve y a medida de mis posibilidades lo voy a hacer y bueno chicas yo me voy a ir despidiendo que dios me las bendiga y adiós chicas chicas